La doctora Susana Ruiz y el doctor Flavio Sturla vitalicio, lo que significa una gran distinción en el sentido de una larga trayectoria. Y bueno, nos gustaría que nos digas cuál fue tu experiencia en estos 35 años que tiene la sociedad y que vos estuviste desde sus inicios. Gracias. A mí me interesa, digamos, comentar que las sociedades de Buenos Aires y la sociedad argentina nos sirvió a nosotros en su momento, en el momento de la formación, como lugar de docencia, de recibir conocimientos. Y posteriormente nos dio también la posibilidad de dar a conocer a los demás miembros de la sociedad la experiencia docente en lo que es mi dedicación en la cirugía plástica pediátrica a través de los años. Esto me permitió presentar muchas veces trabajos en la sociedad, hacer algunas discusiones científicas en los Ateneos y seguir una trayectoria que finalmente culminó con mi designación como miembro vitalicio de la sociedad este último año. Creo que la sociedad y todas las sociedades científicas deben dedicarse en forma muy especial a dar formación a los médicos en formación y a los especialistas, de modo de poder alcanzar el mejor nivel cada uno en su tema, en su dedicación y en la actividad en que uno puede acompañar y corregir o ayudar a los pacientes. Doctor Flavio Sturla, bueno, miembro honorario de nuestra sociedad. Flavio, tu experiencia en estos 35 años de sociedad. Tiene que pensar que mi carácter fue siempre igual en todo el recorrido de mi vida, de casi 50 años de médico. Nunca fui conforme con lo habitual, siempre buscar algo nuevo. Y evidentemente dio su resultado. Yo fui un individuo que rompía cráneos al principio, después rompía cadáveres, y después que me chanchos y gracias a eso evolucioné. Es decir, la parte de Susana que recalcó la necesidad de transmitir a los jóvenes las experiencias de uno para que ese prójimo que le toca a él tratar ahora tenga el bagaje del viejo que enseñó al joven y no tenga que el enfermo pagar el tributo a la ignorancia del joven, juramento hipocrático. Además, es mi parte, yo quiero transmitir al joven médico y, perdóname, pero la juventud para mí no tiene edad. Es decir, hay jóvenes de 20 años, jóvenes de 40, jóvenes de 60, jóvenes de 80. Yo estoy en la cuarta juventud. La gente es apasionada, ¿no? Y esto es lo que uno tiene que tratar de contagiar en estos ámbitos científicos. Estos ámbitos científicos, educativos, formadores, de alguna manera fomentan la investigación, fomentan la docencia, que es lo que nos decían aquí los dos doctores presentes. ¿Cuál sería, Susana, la importancia que vos ves que puede tener la sociedad de cirugía plástica en un futuro para los cirujanos plásticos nuevos? Porque los tiempos han cambiado, ¿no es cierto? No es la sociedad de cirugía plástica, no es aquella cuando empezó hace 35 años, ni los muchachos de entonces eran como son los de ahora, y vos tenés una trayectoria hospitalaria muy larga y has visto todo, ¿no? Toda la continuidad y cómo se fue modificando. Entonces, ¿cuál crees que sería el ayornamiento que tendría que tener la sociedad para ir adaptándose a estos tiempos modernos que vienen? Creo que, digamos, el ayornamiento a la formación de la nueva gente posiblemente tenga que depender de que los grandes sigamos pensando como jóvenes y viviendo, digamos, un poco la vida de ellos para entender sus necesidades. Sin duda, hace 35 años estábamos en una situación diferente a la de hoy, ni mejor ni peor, diferente. Creo que quizás el mecanismo sea ese, adaptarse a la gente. Y para eso creo que a lo mejor tenemos que poder encontrar otras formas de, no solo de hacer docencia, sino de convivir la experiencia de vida y la experiencia personal con la gente más joven de otro modo, que a su vez a ellos les sea más fácil encontrar la necesidad de ir a la sociedad por sentirse mejor interpretados. Lo que dice Susana me hace recordar cuando yo empecé a formarme en cirugía plástica. El maestro tiene que convivir con el alumno. Y esto tiene una raíz histórica. Academos era un señor amigo de Aristóteles. Y Academos tenía una quinta. Y el maestro con Academos paseaban debajo de los árboles, de las higueras. Y yo pasé muchos años debajo de la higuera, por ejemplo, con Héctor Marino, con Jorgito de Beys, que fue mi primer maestro en Uruguay. Entonces es hora que los que saben algo no bajen una vez por todas de la nube celeste que los trae del Olimpo, y que no sea que la nube celeste los vuelva del Olimpo y el joven termina no aprendiendo nada. No, que sean generosos, que los grandes sean generosos, que sean humildes, que nadie es sabio. Y juntemos ignorancia. Y yo les digo además a los jóvenes, hagan equipos multidisciplinarios. Yo pude publicar mi trabajo de traumatismo cráneo-facial porque me junté con un ingeniero, un ingeniero perito en accidentes laborales. Entonces había un residente de mi servicio, R1, que le dijo al tío, al ingeniero, tengo un jefe loco, ¿cómo loco? Sí, rompecaraños. ¡Uh! Hacémoslo para conocer. Él era perito en la boca de accidentes laborales. Él determinaba si el ART tenía que pagarlo o no el accidente a los obreros, casi nada. Cuatro años estuvo Carlos Basallo en la morgue mío. Él aprendió anatomía y yo aprendí mi mecánica. Juntemos ignorancia. Yo, gracias a él, y de él está como coautor, publicó un libro de traumatismo cráneo-facial. La parte de biomecánica es de Carlos Basallo. La parte clínica es mía. Lo mismo va a pasar con el futuro de la cirugía regenerativa. No pueden tener un equipo si no tienen un biólogo al lado que le alcance la cero de las madres preparada y cultivada por él. No pueden usar cero de las madres si no tienen el biólogo al lado. En todos los trabajos publicados en el mundo, internacionales, siempre un equipo de medicina regenerativa, siempre un equipo de cero de las madres, de terapia celular. Nunca trabaja el cirujano plástico solo. Siempre asociado a un centro de biología molecular, centro de biotecnología, centro de medicina celular. La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires es una regional. Y eso tiene una gran ventaja, que es que uno está en un ámbito geográfico específico, propio. Entonces, todos los socios se pueden comunicar entre sí, pueden reunirse en esas sesiones científicas, y bueno, y hasta en un café luego, y fomentar esas relaciones personales. Entonces, la creación de la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, hace 35 años, creo yo, vino a llenar un vacío, que de alguna manera tenían las regionales estas que habíamos citado, Comuna de Mar del Plata, La Plata, Rosario, Noreste, Córdoba, Noroeste, y faltaba Buenos Aires. Claro que la Argentina nos la habíamos adueñado nosotros, de alguna manera, los de Buenos Aires. Es así, ¿no? En cambio, de esta manera, al crear la de Buenos Aires, la Argentina la hemos federalizado, y la hemos hecho un poco más democrática, si se quiere, en su sentido de ser. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Estoy de acuerdo, digamos, previo a la de Buenos Aires, la Sociedad Argentina era, en realidad, en sus reuniones, y en su forma, un 99% de Buenos Aires. Así que, sin duda, eso era así. Flavio, para terminar, y para dejar un último consejo hacia los más jóvenes, si acercarse a la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, en todos sus aspectos, tanto en la parte estética como reconstructiva, y nada menos que aquí, que está la doctora Susana Ruiz, cirujana plástica infantil de excelencia, del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y Flavio Sturla, que estuvo en el Hospital Gregorio Varados Alfaro, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, de Lanús, durante mucho tiempo, junto con el maestro Casiray, que escribiste ese libro, que el otro día veíamos de anatomía quirúrgica también. Unas últimas palabras. Transmitirle el secreto de la eterna juventud. Sean siempre embriagados, embriágase siempre, y tenga la pureza de espíritu, no déjense corromper por la moneda, no sean retornistas, sean honestos. Piense que cuando traspasa la puerta del enfermo, están en función de su salud, y no en función de vuestro dinero. Sean útiles al prójimo enfermo, convivan con él, sean compasivos, es decir, tenga la pasión del enfermo, acompañe a ustedes, ustedes tienen que vivir con el paciente, participar de su dolor. Cuando ustedes viven metidos dentro del paciente, van a tener la mejor relación y el mejor éxito, nunca van a tener un juicio de mala praxis. Sepan acompañar al paciente, sepan acompañarlo y procurar siempre lo nuevo para él. Yo, todo esto me mueve porque tuve muchos problemas con muertes en las quemaduras, en los enfermos quemados, por eso yo recurrí a la papaina, no podía ser que el enfermo se me muera un 20 años con una quemadura de tercer grado de ambas piernas inferior, de ambas piernas. Y no puede ser, y se murió, porque no tenía como sacar el tejido muerto, el gato muerto. Trabajé con chanchos, quemé chanchos, usé papaina, y hoy en día parece que el desbredamiento enzimático con papaina va a ser la solución para permitir acortar los tiempos de espera. Entonces, está acercándose la hora cero del gran quemado. Y así todo, así todo. Pero tiene que tener pureza de corazón, tiene que buscar algo, no se queden con lo clásico. Entonces, esa inquietud, esa angustia, esa adrenalina que tiene todos los años va a permitir que ustedes, a los 80 años, tengan mi vitalidad. Se acabó. Bueno, muchas gracias a los dos, realmente. Y bueno, seguimos con los próximos cirujanos plásticos que vamos a ir entrevistando y que ellos son protagonistas de estos 35 años.